¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy os traigo una preciosa tarta en forma de ovejita. En el canal ya tengo otros vídeos con este tipo de temáticas de tartas, en el que os muestro cómo hacer una tarta unicornio y también una tarta zorrito. Y en esta ocasión, como os he dicho, os traigo la versión ovejita. En lo personal me encantan estas tartas, ya que quedan súper cookies y súper bonas. Y en el vídeo de hoy te voy a mostrar tanto a rellenar, a montar y a cubrir la tarta como a decorarla con esta temática. Y te voy a dar todos los tips y consejos para que te quede espectacular. Además vas a ver que con todos los truquitos que te voy a dar es súper sencilla de hacer. Así que si quieres saber cómo se hace, yo ya no me enrollo más y vamos con la videoreceta. Y bueno, en primer lugar, por aquí os muestro los bizcochos que yo voy a utilizar para hacer esta tarta. Que es mi receta favorita de bizcocho de vainilla. Y que os la voy a dejar por abajo, en la cajita de descripción. Como veis, yo los tengo envueltos en papel film, ya que los suelo hornear mínimo un día antes. Y recién hechos los envuelvo tal cual en el film, para que así mantenga la humedad en el interior. Y ya una vez están a temperatura ambiente, los conservo en la nevera, para que la miga se asiente. Y luego sea mucho más fácil de montar nuestra tarta. Para cortarlos, como veis, yo estoy utilizando esta herramienta que se llama Lira. Y que nos permite cortar todos los bizcochos con la misma altura. Pero si no la tenéis, podéis utilizar un cuchillo de sierra. En total, yo voy a sacar cuatro capas de bizcocho. Y con los restos que me sobran, los envuelvo y los congelo para utilizarlos en otra elaboración. Y como veis, por aquí ya tengo mis cuatro capas de bizcocho listas. Ahora, en esta ocasión, como veis, voy a utilizar plátano para el relleno de esta tarta. Y lo que voy a hacer es pelarlo y partirlo en rodajas que no sean ni muy gruesas ni muy finas. Ya os digo que el plátano es totalmente opcional. Y yo os recomiendo que si la tarta no la vais a consumir en uno o dos días, pues que no la utilicéis. Ya que el plátano, bueno, y cualquier fruta, se suelen oxidar rápidamente. Entonces, si no os lo coméis pronto, pues se va a empezar a poner marrón. Y luego, aparte de que ya no está tan bueno, de manera visual ya no es tan apetecible. Una vez lista, la reservo a un lado. Y ahora por aquí os muestro el otro ingrediente que voy a utilizar para el relleno de esta tarta. Que es crema pastelera de vainilla. Como veis, tiene una consistencia bastante espesa, ya que está recién sacada de la nevera. Pero para que recupere esa textura tan cremosa que tiene, como si estuviese recién hecha. Simplemente, como veis, con ayuda de unas varillas, lo mezclo un poquito hasta recuperar esa textura tan cremosa. En el canal ya tenéis alguna receta que he hecho hace ya tiempo de cómo hacer crema pastelera. Pero la que estoy utilizando es una receta nueva que me gusta mucho más. Así que si queréis que os traiga esta receta al canal, dejádmelo por abajo en los comentarios. Y os la traeré próximamente al canal. Como veis, la textura de la crema pastelera ya ha cambiado y no está tan espesa como al principio. Y así la tenemos perfecta para poder rellenar nuestra tarta. Y ya, sí que sí, con todo listo, vamos con el montaje de nuestra tarta. Por aquí tengo mi base giratoria a la que le voy a colocar dos trocitos de base antideslizante. Y justo encima voy a colocar el plato o stand de presentación. En esta ocasión, como yo estoy utilizando, un plato. Y le voy a poner un poquito de Swiss merengue buttercream de vainilla. Que la receta os la voy a dejar por abajo en la cajita de descripción. Y justo encima voy a colocar la primera capa de bizcocho de vainilla. De esta manera la tarta no se va a mover constantemente a la hora de rellenarla y de cubrirla. Como veis, yo le estoy poniendo un almíbar y no es el típico almíbar de agua y azúcar a partes iguales. Sino que yo utilizo uno a base de leche y leche condensada. Ya que me gusta mucho más como queda. Para prepararlo simplemente he mezclado la leche junto con la leche condensada. Lo he calentado un poquito en el microondas y ya lo tengo listo. Por abajo en la cajita de descripción os voy a dejar todas las cantidades exactas de todo lo que estoy utilizando en el vídeo. Para comenzar a rellenar la tarta, en primer lugar he puesto Swiss merengue buttercream de vainilla dentro de una manga pastelera. A la que le he cortado la puntita. Y lo que voy a hacer es un reborde por encima del bizcocho por la parte externa. Para que ahora a la hora de poner la crema pastelera en el interior, esta no se desparrame por los lados. Y luego no nos estrope la decoración final. Seguidamente pongo crema pastelera en el interior y lo reparto muy bien con ayuda de una cucharita. Seguidamente lo voy a cubrir con unas rodajitas de plátano. Una vez ya tengamos puesta la primera capa de relleno, la cubrimos con otra capa de bizcocho de vainilla. Y como veis a medida que voy montando la tarta, voy rellenando los laterales para que así la tarta vaya quedando recta. Y también para que la crema pastelera no se salga hacia afuera. Si no habéis probado esta combinación de sabores, os la recomiendo al 100%. Ya que la crema pastelera en conjunto con el plátano es una auténtica delicia. Y de esta misma manera voy a ir montando toda la tarta. Alternando capa de bizcocho, capa de relleno, capa de bizcocho. Y así hasta terminar con todo el bizcocho y con todo el relleno. En último lugar coloco la última capa de bizcocho de vainilla que ya he almibarado anteriormente boca abajo para que así queden los bordes bien rectos. Y ahora voy a cubrir todos los laterales de la tarta con una fina capa que se llama capa recoge migas de Swiss Merengue Buttercream de vainilla. De esta manera pues vamos a sellar bien todas las miguitas del bizcocho para que luego no nos estropeen la decoración final. No es necesario que esta capa sea muy gruesa, simplemente lo justo para sellar todas las miguitas del bizcocho. Como veis la parte superior todavía no la he cubierto ya que lo voy a hacer más adelante. Y cuando la tengamos lista nos la llevamos a la nevera o al congelador hasta que esta capa de crema endurezca. En esta ocasión yo lo hago de esta manera para asegurarme de que el relleno del interior de crema pastelera no se va a salir a la hora de cubrir también la parte superior. Una vez esta capa ya haya endurecido le voy a retirar el papel vegetal de la parte superior del bizcocho. Y voy a cubrir también la parte superior con más Swiss Merengue Buttercream de vainilla. Y como veis cuando ya cubro la parte superior cubro también un poquito más todos los laterales. En esta ocasión no es necesario que esta capa quede excesivamente gruesa ya que luego la vamos a cubrir por completo con la decoración. Ahora por aquí tengo más Swiss Merengue Buttercream de vainilla pero teñido con un color marroncito muy claro. O si tenéis con color piel ya que vamos a hacer la carita de nuestra ovejita. Para ello como veis yo voy a cubrir simplemente la parte donde vamos a poner lo que son los ojitos, la nariz y la boca. No es necesario cubrir la tarta por completo. Eso sí, antes de poner esta capa es necesario que la capa anterior de color blanco esté bien fría. Y con ayuda de la espátula y de una regla me voy tomando mi tiempo para alisarlo y que quede lo más perfecto posible. Como veis en el vídeo. Una vez lo tengamos listo me lo voy a llevar a la nevera hasta que endurezca la crema. Mientras tanto por otro lado os voy a mostrar cómo hacer las decoraciones. Que yo os recomiendo que las hagáis unos 2-3 días antes para que así les dé tiempo a secar bien. Y a que endurezcan para así luego poder ponerlas sobre la tarta. En primer lugar por aquí tengo fondant de color rosa. Que lo he estirado de un grosor ni muy fino ni muy grueso. Y lo voy a espolvorear por encima con un poquito de azúcar glas. Seguidamente con ayuda de un cortador de pizzas. Como veis voy a cortar un rectángulo bastante ancho. Como veis en el vídeo. Y partiendo de esto voy a hacer un lacito. Como veis de vez en cuando yo le voy poniendo un poquito de azúcar glas. Para que así no se pegue entre sí el fondant. Como veis primero calculo un poco donde va a quedar el centro. Luego uno un poquito a ambos lados. Y seguidamente los extremos los junto hacia el centro. Y los pellizco un poquito para darle un poco de forma y de volumen a nuestro lacito. Por otro lado voy a estirar una tirita que no sea muy ancha. Como veis. Y con un poquito de agua voy a pegar todas las piezas. Y justo en el centro voy a poner esta tira que acabo de hacer. Que la voy a terminar de pegar por detrás. Como veis antes de pegarlo todo con agua. Yo le he colocado unas hojas de papel que he arrugado un poquito. Para así darle forma al lazo. Y que luego pueda secar y quedarse tal cual veis en el vídeo. Ya que si no le ponemos nada se va a quedar aplastado. Y luego no va a quedar con volumen. Ahora vamos a hacer las orejitas de nuestra oveja. Para ello con fondant rosa del mismo color que hemos hecho el lacito. Lo he estirado, lo he espolvoreado con azúcar glas. Y a mano alzada y a ojo como veis en el vídeo. Le voy a dar forma a las orejitas. Tal cual veis en la imagen. Cuando ya tengo una recortada. Para que la otra me quede exactamente igual. Yo le pongo un poquito de azúcar glas. Para que no se pegue una pieza a la otra. La coloco encima. Y lo corto. Como veis en el vídeo. Y de esta manera ambas me quedan con la misma forma y el mismo tamaño. Ahora por aquí he estirado un poquito de fondant. De color piel o marroncito claro. Y justo encima le voy a poner la pieza anterior rosita más pequeña. Y como veis voy a recortar el contorno en el tono marroncito o color piel. Dejando un reborde un poquito mayor. Como veis en el vídeo. Como esta yo corto dos piezas iguales. Para hacer las dos orejitas. Y cuando ya las tengamos listas. En el centro voy a poner un palito de los que utilizo para hacer K-Pops. Y con un poquito de agua voy a pegar una pieza a la otra. Tal cual veis en el vídeo. Ahora voy a hacer algunas otras decoraciones para decorar nuestra ovejita. Para ello he estirado un poquito más de fondant del mismo color rosita claro. Pero más finito. Y voy a cortar unos corazones para hacer la nariz. Luego unas flores un poquito más grandes. Y otras un poquito más pequeñas. Como veis yo estoy utilizando cortadores con expulsor. Que son muy facilitos de utilizar. Ya que simplemente recortamos la forma. Y luego sobre una esponjita como la que tengo yo. Los vamos dejando. Y simplemente con apretar el botoncito sale solo. Ahora por aquí también tengo fondant de color fucsia. Que he estirado finito. Y voy a recortar unos corazones pequeñitos. Que también voy a utilizar para la decoración. Ahora con fondant del mismo tono que hemos hecho la parte grande de las orejitas. Es decir en este tono color piel o marroncito claro. Voy a estirar unos churritos finitos. Como veis en el vídeo. Y voy a darles esta forma. Y esto va a ser la parte de la boquita nariz de nuestra ovejita. De este mismo color. Pero en esta ocasión estirando un churrito. Que sea más grueso por la parte central. Y más finito por los lados. Voy a hacer los ojitos de la ovejita. Dándole la forma que veis en el vídeo. Aunque ya os digo que la forma de los ojitos podéis darle la que más os guste. De esta manera voy a hacer dos iguales. Y cuando ya tengamos todas las piezas listas. Las dejamos secar. Y que endurezcan por completo. Ahora ya sí con todas las decoraciones listas. Y con la tarta también lista. Vamos a decorar nuestra preciosa tarta. En primer lugar. Como veis yo coloco los ojitos. Para así ir guiándome. E ir colocando el resto de elementos de la tarta. Luego en el centro justo debajo de los ojitos. Pongo un corazón que va a ser la nariz. Y justo debajo la pieza esta que hemos hecho. Que sería la parte de la boquita. Ahora por aquí tengo su esmerengue buttercream de vainilla de color blanco. Que lo he puesto en una manga pastelera con la boquilla 1M de Wilton. Como veis yo le he puesto un acople. Ya que luego voy a cambiar esta boquilla por otra. Comienzo haciendo rosetones por la parte superior de la tarta. Para así ir formando el pelito. Cuando ya tengamos más o menos la parte superior cubierta. Voy a comenzar cubriendo también toda la parte de atrás. Con más rosetones. Como veis en el vídeo. Una vez cubiertas la parte superior y la parte de atrás. Ahora voy a cambiar la boquilla 1M por la boquilla 4B de Wilton. Y voy a seguir haciendo decoraciones. Como veis yo comienzo cubriendo la parte superior. Haciendo puntitos o estrellitas pequeñas. Como veis en el vídeo. Luego también cubro toda la parte de abajo. Para hacer como si fuese la parte de la barbita o de la cara de la ovejita. Como veis primero empiezo a delinear lo que sería la forma. Y luego lo voy rellenando con esta decoración de puntitos o estrellitas. Para que así quede todo bien simétrico y queden ambos lados iguales. Voy rellenando todo con estos puntitos. Y también voy poniendo algunos detalles en los huequecitos que hayan podido quedar entre las rositas que hemos hecho anteriormente. Para de esta manera rellenar todos los huequecitos y también darle más volumen a lo que sería el pelo. Una vez listo vamos a colocar las orejitas. Que como veis yo pongo una a cada lado. Seguidamente coloco el lacito que ya está bien seco. Y ahora por la parte superior donde sería todo el pelito. Voy a ir colocando de manera aleatoria los corazoncitos en tonos rosa fucsia. También voy a colocar las florecitas en tono rosa más clarito. Unas en la parte de arriba y otras en la parte de abajo. Y luego voy a poner también el resto de las florecitas pequeñitas por la parte de arriba de la tarta. Por último para terminar de darle ese toque especial a esta tarta. Voy a pintar los ojitos y la boquita en color dorado. Para ello yo he mezclado colorante en polvo dorado con un poquito de ron, vodka o alguna bebida así que tengáis que no tenga mucho color. Y con ayuda de un pincelito y mucho cuidado lo voy pintando. La verdad es que este toque a mí me ha encantado ya que cambia por completo el resultado final. Si no queréis pintarlo de dorado y queréis que llamen más la atención estos rasgos de la cara. También podéis hacerlos directamente en fondant de color negro. Y bueno como veis ya tenemos nuestra preciosa tarta lista. La verdad es que estoy enamorada del resultado final. Y como siempre no me puedo ir sin antes partiros un trocito para que veáis el interior. Ya que si por fuera es preciosa por dentro ha quedado buenísima y con una pinta espectacular. Como veis el corte de esta tarta habla por sí solo. Y os prometo que la combinación de la crema pastelera de vainilla con los trocitos de plátano es una auténtica delicia. Y si no lo habéis probado os recomiendo al 100% que lo hagáis ya que os va a encantar. Como veis al partir la tarta se siente súper suavecita. Y yo os digo que está buenísima. Para conservar esta tarta si donde vivís hace mucho calor yo os recomiendo que la guardéis dentro de un recipiente hermético o en una cajita de cartón dentro de la nevera. Y que cuando la vayáis a comer la saquéis un ratito antes para que así esté a temperatura ambiente. Y bueno reposteros hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y como siempre os digo hacedmelo saber dándole a me gusta. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Y activando la campanita de notificaciones que está justo por aquí debajo. Para que así cada vez que suba un nuevo vídeo YouTube te avise. Y puedas verlo cuanto antes. Nosotros os vemos la próxima semana. Con otra nueva videoreceta. Un besito reposteros.